Y bueno, ese suspiro. Me desconcentré un segundo, fue como... Estuvimos hablando de muchos bichos. Si pongo la celular, me desconcentro. Claro, estuvimos hablando de muchos bichos porque la única recomendación que hay que hacer para no ir a ver el escuerzo es si les dan mucha cosita a los sapos. Que hay mucha gente que le tiene como una fobia y bueno, el escuerzo es un sapo, y va a parecer, así que eso sepanlón. Y sí, y mucha textura aparte del sapo. Bueno, vamos a hablar de lo que estuvimos viendo recientemente, todas esas cosas que ya lo dijimos. Sí, porque nos quedó corto el bloque la vez pasada y hay más cosas que anduvimos viendo y que queremos aprovechar para comentar. Y dijimos, tenemos un programa, ¿por qué no hacerlo si queremos? Es nuestro, podemos hacer lo que queramos. Bueno, vamos a... Vos podés, Vicky, vos podés. Está volviendo muy de a poco. Estoy pensando si empiezo con lo que les dije antes para ya descartar esta charla. Como vos quieras. Que es que... Ay, no me acuerdo. Empecé X-Files. Sí, por favor. Por primera vez en mi vida. Yo estoy muy contenta con esto que acabas de decir. Ví un tuit tuyo ahora. Y tenía cerrados los comentarios. Sí. Tenía cerrados los comentarios porque dije, nadie va a venir a decirme cuándo se besan los personajes. No, claro. Y pero tenía que... Probablemente vaya tuitando cosas mientras la veo. Pero no quiero que nadie me diga nada porque es algo que verdaderamente me pasó como muy de costado. Y no estoy como enterada de nada. A veces es como sé que existió. Vi algunas cosas cuando era más chica. Pero estoy como totalmente a ciegas. Así que es como si yo sola estuviera viéndola. Porque encima nadie la está comentando. Claro. Yo la veía mucho de chica. La veía un montón. Era una de las series de la casa. A todos nos gustaba mucho. Y ahí me gustó tanto al punto de que hay episodios en particular que recuerdo completamente hasta el día de hoy. Tipo, cómo me gustaron o cómo me asustaron o cómo distintas cosas. Bueno, ¿sabes qué? Eso me está pasando. Igual vi cinco capítulos nada más. O sea, me estapa muy inicial. Está muy early stages. Muy, muy, muy. Pero verdaderamente hay cosas que me dan miedo. Sí, claro. Está bien. Está muy bien. Sí, sí. Así que en ese sentido estoy conforme porque siento que... Hay también capítulos muy graciosos. Muy graciosos. Y estoy enamorada. Estoy enamorada. Necesito que se besen. No es para menos. Esa parte de esa cosa como infantil. Entonces necesito que se besen. No necesito que se casen, que hagan nada. No, no. Necesito escenas hot. No, no. Quiero que se den un besito. No, no. Dense un besito. Díganse que se quieren y con una gran siete. Quiero que le digan, ¿querés ser mi novia? Sí. Y que le dé un bonobón. Sí. Así que estoy en esa. Con eso solo estoy. Sí, sí. Estoy en esa y me parece que puede armarse algo lindo acá. Sí. Che, yo creo que es el momento. De verdad me diste ganas de verla porque, bueno, comentaba fuera del aire que yo no la vi nunca completa. O sea, como que la enganchaba en la tele, sabía de qué se trataba y la iba viendo, pero nunca vi del episodio uno hasta el final. Claro, no. Yo súper fan. Tengo un muñequito de Lego de Molder. Mi auto se llama Molder. Bueno, yo... Porque es un Fox. Claro. Y Molder se llama Fox Molder. Sí, sí. Eso lo aprendí en el capítulo 4. Claro, mi auto se llama Molder. Tengo que reconocer igual que el piloto lo vi, obviamente, le presté atención, pero no había entendido muy bien cuál era el trabajo de ella. Creo que estaba mirando el celular. No, estaba mirando. Esta serie se mira en serio. Estaba tuiteando. Estaba tuiteando. Arranqué X-Files. Sí, sí, sí. No, no, te juro que... Mirá como corresponde. Lo estaba mirando, lo estaba mirando, pero no sé, no me quedó muy claro cuál era el rol. No sé qué estaba prestado atención de la escena en ese momento. Estaría mirando a los que estaban atrás, no sé. Está bien. Y me perdí un detalle. Y la verdad que estaba como ya en el capítulo 4. Y nada, en un momento lo miro a Diego y le digo... ¿Me podés decir? Pero exactamente, ¿cuál es el trabajo que tiene Danasco? ¿Cómo? No, no, no. No terminaba de entenderlo. Así que tuve que pedirle asesoramiento a Diego, porque evidentemente en un momento mi mente voló y volvió y me se perdió algo importante. Así que ahora creo que estoy entendiendo todo. Está bien. Menos mal que tenés ahí ayuda. Voy, voy. Aparte, el trabajo que tiene Dana es ser la incrédula, ser la cínica y no poder explicar nada de lo que sucede. Exacto, claro. Bueno, me parecen muy lindas las preguntas que se hacen para como creer, ¿no? Como esto no puede ser esto. Y básicamente él todo el tiempo tiene preguntas como muy inteligentes para que vos te quedes pedaleando en el aire. Diciendo, a ver, igual no tengo otra forma de responder. Bueno, capaz, entonces no sé. Así que sí, sí. Eso por lo menos es una de las cosas que empecé en los últimos dos días, te diría. Así que eso tiro yo sobre la mesa. Me encanta. Estoy muy, muy en de acuerdo. ¿Quién quiere continuar? ¿Quieres continuar? Bueno, ya que las dos me miraron al unisono, continuaré yo. Bueno, voy a ir con una película que vi. Esto ya lo había traído para la semana pasada. Que tuvo ya su estreno y su paso por cines. Creo que en algunas salas todavía ha quedado alguna proyección. Y estoy hablando de Hitman o, como la tradujeron muy acertadamente, entre comillas, cómplices del engaño. Claro. Siempre es asco. Para los que no saben, Hit significa cómplices. Es cómplices de. Y Man es el engaño. Exactamente. Película dirigida por Richard Linklater, director de grandes éxitos, como, por ejemplo, la trilogía Before. Yo lo banco. Sí, sí, yo lo banco también. Ojo acá con la trilogía porque la amo, la amo fuerte. Estoy por sacar otro tema. Por favor, te pido. A mí me gustó la de, no, la del niño astronauta que es en animación. No la vi todavía. Te va a encantar. No la vi todavía, pero sí. Es linda, es linda. Sé que es muy linda. A mí me gustan mucho las películas que él dirige en general. También he dejado pasar algunas. Tampoco es que las vi todas. Y esa me la estoy guardando para un momento en el que tenga ganas de ver una peli que sé que me va a gustar. Bueno, en este caso, esta película, como que yo cuando vi el póster incluso y vi el tráiler, me sorprendió ver que era de Linklater porque... Sí, no parece su onda. No es una película que yo digo, ah, sí, tiene toda la pinta de ser de este director. Está protagonizada por uno de los galanes del momento, parece. Sí, están todos lados de repente este tipo. Que es Glenn Powell. Sí. Bueno, deja el celular, Victoria. No, no, es que me quedé pensando en que... Están todos lados. Sí, y que no entiendo bien desde cuándo. Mirá. Eso no, eso me quedé pensando. Primero empezó a caerse y luego se cayó. Es una situación así. O sea, de repente apareció en todas partes, punto. Yo la primera vez que lo vi fue... A mí no me gusta aparte. No, a mí tampoco. No, a mí él, o sea, como hombre... A nivel galán no compro. No, o sea, me cae bien el actor por cosas que vi y me parece un buen actor. Sí, 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 seguro. Entonces como que me parece un tipazo, como le dicen ahora. Tipazo. Pero yo la primera vez que lo vi fue en una comedia romántica que creo incluso que ya o la traje yo o vos la trajiste y la charlamos, no me acuerdo. Que es una película que está en Netflix que se llama Set It Up, que no sé cómo la tradujeron. Que es de dos asistentes que quieren enganchar a sus jefes. Sí, sí, la hemos hablado. Me encanta que no saben quién la trajo a ustedes, Doc. Pero está por ahí. Sí, sí, pero sabemos de qué hablamos. Y bueno, en este caso, en esta película, narra la historia de este personaje interpretado por Glenn Powell, que es un tipo común, entre comillas, me refiero a un profesor que va, que da clases, que es medio como un nerd, que vive solo con sus gatitos, qué sé yo. Y de repente, por esas cosas de la vida, pegó un laburo colaborando con la policía local, haciéndose pasar por asesino a sueldo. Para mí la premisa está buenísima. Sí. ¿Vos la viste? No, no, todavía no. Vi el tráiler solamente en cine y ahí fue donde dije, no, mirá esto. ¿Viste? Es raro. ¿Vos la viste o no? No. Ok, bien. Entonces, voy a inventar todo. Voy a mentir descaradamente. Voy a inventar la película que quiero hacer. Exacto. Él se hace pasar por un asesino a sueldo en unas especies como de emboscadas que organiza la policía para atrapar a gente que quiere contratar estos servicios ilegales. Y de repente, él, que no tiene mayor motivación que de su casa ir al trabajo y del trabajo irse a su casa, que tiene como un pasado medio friki y loser con su expareja, etc. Como que encuentra una motivación y empieza. Una adrenalina aparte, ¿no? Como una vida mucho más tranquila. Que, digamos, esto aparece también de una forma muy fortuita y de repente se da cuenta que es bueno en esto de hacerse pasar por gente, gente más turbia, gente como más maldita, gente mucho más desinhibida, que se viste diferente. Como que saca ahí una fase medio actoral hasta que de repente llega un momento en el que va a encontrarse con una supuesta clienta y empiezan a pasar cosas con esa clienta, ¿sí? Que finalmente, bueno, ustedes se imaginarán qué es lo que puede llegar a suceder. Se terminan como enganchando, básicamente. ¡Ay, no! No te la puedo creer. Sí, sí, sí. La película, yo no me esperaba que... O sea, yo me esperaba que era así como medio bizarra, como cómica. No me esperaba un policial, ni nada, ni mucha acción, ni nada de esto. Me llama mucho la atención que hacia el final como que lo absurdo lo lleva a su máxima expresión. Y banco un poco la apuesta de decir que esto se vaya a la mierda. ¿Entendés? Como esto arrancó como una película medio de amorcito. Que se vaya bien al carajo. Eso lo banco. ¿Dónde está esta película? Por ahí. Ah, bueno. La voy a buscar por ahí. Creo que igual en cualquier momento está en una plataforma, pero por ahora está por ahí. Dato no menor, esto está basado en una historia real de un profesor en Estados Unidos que colaboraba con la policía. Por supuesto está sumamente ficcionado, pero hubo un diario local que hizo una investigación sobre este caso, como que se volvió muy famoso. Entonces Linklater hizo este guión, en el cual colaboró también en la adaptación para la película Glenn Powell. Así que ya se está empezando a meter en otros roles. Dijo, cuando se me caigan los abdominales. Dijo, me tengo que aprovechar este momento. Este es mi momento, me tengo que agarrar de acá. Sí, y la verdad, a ver, insisto, no es una película que te va a cambiar la vida, pero a mí me pareció entretenida, por momentos bastante graciosa. Banco que se va bastante al absurdo. No parece una película para mí de Linklater, pero Banco la apuesta también. Y iba a decir algo más. Ah, sí, que Glenn Powell demuestra como facetas diferentes en esta película. Que digo, bueno, Hollywood está haciendo bien en darte tanta pantalla, no como a otros. Al final tenía sentido. Sí, sí, sí. Así que, no como a otros, como quiénes, Cami. A ver, ¿le quiere hablar? La quería meter. A ver, ¿con qué estrella de Hollywood te vas a pelear hoy? No, no, igual Banco mucho, toda esta camada así medio como film, Twitter, que están todos en todas las películas, no sé, como en Gladiador, viste, que juntaron a todos. A mí me cansa igual. A Pedro Pascal, a Paul Mezcal, al otro que no me acuerdo cómo se llama. Yo igual, Pedro Pascal, Paul Mezcal, quiero ver esa dupla, pero ya mismo estoy desesperada porque se estrené esa película y verlos a los dos. Pero me pudre un poco cuando aparece siempre toda la misma. Sí, que es como tenemos tres actores, vamos a hacerlos hacer de todo. Eso ya nos pasa a nosotros. Claro. Que tenemos un Danilo, un Franchella y los quieren poner a hacer de todos los roles. El encargado, el asesino, el periodista, el que es buen amigo. Es como, basta, basta. Déjenlo, suelten un poco. Por favor, un poco. Igual, no sé si les sucede, pero estoy viendo que pasa mucho más con actores varones en este momento que con actrices. Sí, creo que es un momento muy de los actores, es verdad, donde se están repitiendo mucho varones particularmente. Sí, pero bueno, igual con ellos no tengo ningún problema. Si me están escuchando, los queremos. Sí, sí, no es con ellos. No, por supuesto que no. Pero bueno, Hitman o cómplices del engaño, si lo van a buscar en castellano, a mí me gustó. He escuchado mucha crítica negativa, para mí un poco exagerada. Pero ¿quién soy yo para juzgar? No, está muy bien. Ay, bueno, igual me la vendiste, te digo, ¿eh? Yo quiero verla, yo quiero verla. Sí, sí, sí. Es tu momento, Nancy. Es tu momento, Nancy, si tenés algo que has visto. Para bajarla, para bajarla. Este es mi momento de decir, porque la semana pasada, como teníamos poquito tiempo para terminar este bloquecito, dije, voy a decir lo que me gustó de lo que estuve viendo y traje Exploding Kittens. Hablé un poquito de Deber, que la había empezado, pero no la había terminado. Y me quedó la comida chatarra que comí durante este tiempo, audiovisualmente hablando. Y por un lado, tengo que vivir a la temporada 6, primera parte de Cobra Kai. Y es como, ya cierren este maldito antro, pero la voy a ver hasta el final. Y ya es una absoluta Ridicules, ¿no? Vamos a cerrar ahí, básicamente. ¿Estaban por las 6, parte 1? Sí, sí, sí. Y ya terminó esa parte. A mí me parece, yo, a ver si me lo podés explicar. A ver, dale. Voy a hacer todo lo posible. Está en un momento muy bien de pedir explicaciones, Vicky. Necesita entender cosas, Vicky. Estoy por sentado que no lo estoy entendiendo yo y no es que está mal. Pero para mí, temporada 6, parte 1 y temporada 6, parte 2, es temporada 6 y temporada 7. No entiendo el parte 1 y parte 2. Lo está haciendo mucho Netflix. No entiendo. Pero es una cuestión de decidir cortar algo, o sea, estirar y cortar a la vez. O sea, estirar algo que podría haber sido una sola temporada en dos partes con un cliffhanger muy, muy fuerte. Que funciona como una temporada. Eso es lo que me llama la atención. O sea, para mí lo único que hacen es agarrar y decir, no, la temporada es todo el año. Las partes son las cantidades de veces que fragmentamos durante el año. Entonces, en febrero te estrenan la parte 1, en diciembre la parte 2. Esa es la fucking temporada. Sí, sí, sí. Yo creo que igual tiene más que ver. Yo igual no lo hice. Yo te cuento cómo lo presentó Netflix. No, porque vos por ejemplo trabajabas. No, porque me decías, no, Vicky, esto es así. Viene de los Estados Unidos, de Norteamérica. Yo pido, pido. A ver, yo creo que tengo una explicación más no fundamentos. Me parece que Netflix está queriendo, de alguna forma, como instalar. Este es nuestro estilo, nuestra fórmula del éxito. No, a ver. O sea, estoy con vos. No, pero por ejemplo, hay otras plataformas como HBO Max. Yo lo voy a seguir diciendo HBO. Sí, me gusta igual, porque Max no me convirtió. Es horrible. O Prime Video, que suelen tener estrenos semanales y funcionar más como a la vieja escuela. Y siento que un poco Netflix se quiere hacer el distinto. Y un par de veces le salió bien. Entonces, es como voy a morir en la mía y voy a seguir estrenando en dos partes. Sí, entiendo eso que decís. Y creo que viene por ahí. Y ahora, tampoco inventaron nada, porque las temporadas largas de televisión, de cuando las series se daban en televisión. Como por ejemplo, X-Files. Y la ley y el orden supe. Claro, tenían un mid-season, que es un momento del año en donde se frenaba y tenían un parate. Y generalmente había un cliffhanger importante a mitad de temporada. Pero le seguían diciendo temporada tal. Pero ahí somos nosotras que, como decís vos, no inventaron nada, pero te vuelven a traer esto como si fuese algo nuevo con otro nombre. El sombrero es nuevo. Y nosotros estamos ahí como diciendo, pero esto yo ya lo vi. Claro. Dale, no, na, callate, nos van a decir. Y vos decís, no, no, te lo juro. Cuando yo miraba la tele, le vamos a decir otra cosa. Exactamente. Che, toda esta tribuna de varones futboleros, ¿es porque vinieron a ver el programa? No, están mirando el capido los hijos de una gran cita. Apagale la tele. Se armó una tribuna. Apagale la tele. Apagale la tele. Tienen el control de ellos. Pero, ¿qué te pensás que no lo iban a dejar acá? Pero, ¿qué me vas a decir? Que no tiene botón. Pero, bueno. Cami, parate ahí. Claro. Así bailes. Tapales todo. Gesticula. Bueno, Nancy, perdón, te interrumpimos. Eso. Pero lo único que voy a decir de esa temporada es que cada vez está todo como más llevado a un extremo en donde parece que de verdad se jugara el futuro de la humanidad en un torneo de karate de adolescentes. Listo. Cierro ese bloque. Sigo con la otra comida chatarra que deglutí en este rato, que es A Family Affair. La película que estrenó Netflix. No la vi. Dirigida por Richard La Gravenese. No sé cómo será. La Gravenese. Y guión de Carrie Solomon. Yo lo que voy a decir es mucho mejor, mucho mejor que The Idea of You. Ah, pensé que iba a decir Irish Wish. No, no, no. Siendo que comparten justamente un par de temas. Ah, ok. A ver. Porque tenemos... Ah, Boivan ya. No, no. No, no. Boivan no. En este caso lo que tenemos es una estrella de Hollywood, que es justamente el personaje de Zac Efron, que es Chris Cole. Ah, pensé que era ella la estrella. No, él es una estrella consagrada por formar parte de una franquicia de superhéroe, digamos, a lo Marvel o DC. ¿Cómo no hicieron un chiste ahí de High School Musical? Yo creo que faltó ahí un chistecito de High School Musical. No la vieron. No la vieron. No te contrataron a vos y no la vieron. ¿Cómo está High School Musical? Solo bien te voy a decir. Lo sé. ¿Nos juntamos un día a ver? Sí. Bueno. Ya está, ni lo tuve que pensar. ¿Ella no las vio? No, 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 porque soy más grande, chicas. O sea, Cami. Yo no me llegó. Nos juntamos a verla. Bueno, en algún momento puede llegar a suceder. Sí. Pero la cuestión acá, él es una estrella de Hollywood consagrada desde ese lugar, de actor de una franquicia. Y ella, la protagonista más jovencita, que es la protagonista, digamos, de la película, que el personaje es Sarah Ford, interpretado por Joey King, es su asistente, que entró a ser su asistente con la promesa de ser una especie de productora asociada o de que él la iba a estar preparando para hacerse cargo de su empresa productora, pero básicamente es un asistente de esas de soy una estrella, traeme el café, traeme, anda, comprame tal cosa, está disponible para mi 24-7, etcétera, etcétera. Y su madre, la madre de ella, es Nicole Kidman, que es una escritora consagrada, ganadora de Pulitzer y demás, que está como un poco más recluida del mundo desde que falleció su esposo y que está pensando en volver un poquito a la vida y lo charla justamente con el mejor personaje secundario porque está interpretado por Kathy Bates, que es su suegra, era la madre de este esposo fallecido. Y lo que va a pasar es que fortuitamente el personaje de Zac Efron y el personaje de Nicole Kidman se van a encontrar y van a empezar un romance que va a interferir, por supuesto, con la relación de ella con su madre y ella con su jefe porque son esas cosas, son su jefe, son su madre y todo eso que tiene que ver. Para mí tiene un tono mucho mejor logrado, tiene diálogos mejor logrados, tiene actuaciones mejor logradas. Y eso que no puede mover la cara. Eso te iba a decir, igual no me creo jamás que Nicole Kidman primero se viste así, que es una persona a la que no le importa nada de cómo se ve siendo Nicole Kidman y con la cara como la tiene hoy Nicole Kidman, que claramente se preocupa por cómo se ve. Claro, es que yo te puedo entender que si no tuviera quizás toda la visiblemente las cirugías que tiene, es más fácil componer un personaje que no le importa. Ahora, si vos tenés la cara así, quizás el personaje de la persona que es descontracturada no va mucho. No, no, ahí se llama Physique to Roll. En este momento hay cosas que las descartaste. Claro, por ejemplo, hay una cuestión que se da durante la peli que es la idea de que ella tiene un ropero lleno, lleno, lleno de ropa de marca súper zarpada porque escribía para Vogue. Entonces le daban mucha ropa, mucha ropa muy de alta costura, que ella jamás usó. Ay, dale, dale. Ni aunque estés en pijama todo el día en tu casa. No, viste, no me la creo ni un poquito. Entonces tiene un par de cosas así, pero también me parece interesante que el tema de la diferencia de edad no es el problema, sino el problema son los roles que ellos cumplen en la vida de Sara. Eso está bueno. Para mí está muy bien eso. Sí hay otras cosas que se caen y se van cayendo, pero me parece que es muy claro. Primero empezó a caer. Hay que tratar de sostenerlo y se caen bastante, pero me parece como que resolvió mucho mejor una idea similar a esta otra y la verdad es que me entretuvo. Es una película de las que no esperaba absolutamente nada y me entretuvo. O sea que ya para mí eso funciona. Bien. Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix. Es para ver un domingo a la tarde que no tengas nada que hacer, básicamente. Igual voy a hacer un comentario. Yo sé que no se habla de los cuerpos ajenos, pero procede a hablar de los cuerpos. No, pero justo que mencionábamos esto del tema del Physic to Roll y de la expresión y de la actuación. Vi hace poco que Zac Efron está mucho mejor. Sí. Hay algo que cambió. Sí. Como que yo pensaba que era mucho más definitivo lo que sea que hubiera hecho y evidentemente o no era tan definitivo o estaba también tocado, tocada la imagen para parecer más fuerte. Él dijo algo que tenía que ver igual con que se quebró. Sí, tuvo una quebradura, tuvo una cosa que no sé qué tan verdad o no será porque también esas cosas a veces son excusitas para. ¿Vieron? Perdón, perdón. Perdón. Pero bueno, pero sí lo veo a él en comparación de rostros que no se pueden mover. Lo veo mejor. Aparte él es buen actor. Digo, estaba bueno que fuera expresivo porque puede ser expresivo, es expresivo. Sí. Y en ese sentido creo que él lleva muy bien este personaje de tipo insufrible desde un lugar en donde tampoco es que lo querés matar todo el tiempo. Y además no te lo imaginás a él así, ¿viste? No, tal cual. Sentís que es un personaje, eso está bueno. Y otra cosa que también me parece que está muy bien resuelta en esta comparativa entre The Idea of You, que obviamente la estoy comparando con un menos diez, ¿no? O sea, la otra película no nos gustó nada. Family Affair tampoco es que ha... Claro, eso quiero que quede por las dudas. Pero me creo la relación entre ellos, me creo cómo nace el vínculo y me creo que se quieran dar primero que nada. Claro. Y que después, más allá de eso, generen una relación y que tengan puntos de contacto, que es algo que en la otra era como un montaje tras otro de la nada, ¿no? Bueno, acá sí hay una relación que se forma. Ay, Nancy, basta, no la quiero ver. Ay, yo la voy a terminar viendo este fin de semana, que tengo tiempo. Sí, yo también, obviamente. Yo sé que querés agarrar y ver High School Musical y después ver esta. Ah, y ahora no puedo dejar de pensar en cuándo hacemos juntada de High School Musical. Pronto, Cami, pronto. Prontito, ¿no? Hay que hacer High School Musical y después mostrar el video de Navaja Crimen que explica las tres películas de High School Musical. Todo eso. Eso es como ver un buen día y después de un buen día. Dale, de una. Re, re, bueno, basta. Ahí miren cómo me he convencido en la final. Cortemos este bloque porque hay que coordinar, Nancy. Sí, claro. Así que decinos cuántos minutos nos vamos a tomar. Vamos a ir a escuchar una canción. Una canción que justamente como disfruté mucho de esta temporada de Beber, no pensé estar nunca al borde de las lágrimas por escuchar este tema, que es Baby, I Love You de The Ronettes. ¡Gracias! ¡Gracias!